Saludos amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto por Luna TV, canal 53. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en este horario para conocer de lo que pasa a nivel nacional e internacional. Noticias al Punto, un servidor Javier Taveras en este inicio de esta semana de marzo. Inmediatamente vamos con las informaciones. Atención, atención sobre el caso, la operación FM. Gladys Ascona es una exdiputada que está acusada de haber movido más de 158 millones de dólares. Es la acusación que hace el Ministerio Público a Gladys Sofía Ascona de la Cruz, quien fue diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, según se ha informado. Vamos a esperar este caso que vincula también al esposo de una diputada de La Vega llamado Miki López. Supuestamente a través del grillete que tenía o tiene Miki López por acusaciones de narcotráfico, es que se da a conocer, es que el Ministerio Público llega entonces a vincular con lavado de activos a los propietarios de Único Auto Detailing, ya que hizo visitas regulares Miki López y por el grillete se pudo determinar, inclusive hacía visitas en horarios fuera de trabajo. Y en otra información de último momento, el Poder Ejecutivo ha sometido un proyecto de ley para tasa cero a importación de algunos alimentos. Atención, carnes, granos, harinas, aceites y pan son algunos de los alimentos que el Poder Ejecutivo ha incluido en un proyecto de ley que depositó en estos días y que de manera provisional graba con tasa cero el arancel de aduanas. Atención, esto podría mantener los precios de algunos productos, obviamente para otros, como sabemos, los productores nacionales no estarían tan contentos con esta decisión. Abinader ha dicho que el que robe un chele en este gobierno va preso. Eso ha informado el presidente de la República, Luis Abinader. Hay varias personas detenidas, especialmente de entes comerciales. Sea quien sea en este y cualquier parte, el que se robe un chele de este gobierno va preso. Escúchenlo bien, preso. Estas fueron las palabras del presidente Luis Abinader. Vamos a escuchar directamente para conocer esta opinión que ha dado el mismo. Veamos. Pero claro, en este gobierno hay régimen de consecuencias. Usted puede estar seguro, ya hay varias personas detenidas, especialmente de los entes comerciales. Sea quien sea en este y en cualquier caso, va. El que se robe un chele de este gobierno va preso. Escúchen bien, preso, preso. Así que eso no les tenga mayor duda. Y eso es peor, entonces, de tratar de robar un programa como este que va para los inferiores, para los que lo necesitan. Eso con más razón. Bueno, esa es la opinión de Luis Abinader. Es lo que prometió al pueblo dominicano y hay que destacar que hemos podido contar con un ministerio público realmente que actúa con cierta independencia, aunque no es independiente y es diferente a la justicia independiente. La justicia se supone que siempre ha sido independiente, pero el ministerio público ha actuado con independencia y conocemos, sabemos la intención y el trabajo de Miriam Germán Brito como procuradora general de la República. también de Jenny Berenice y Winston Camacho. Sin embargo, hay que destacar que coincidencialmente hay muchos otros casos pendientes del PRM que ni siquiera se ha sometido, por lo menos no ha habido ya un conocimiento en los tribunales de los mismos. Hemos mencionado en muchas ocasiones estos casos que están pendientes que no ha habido aparente intención. Entonces, se contrapone lo que dice el presidente Luis Abinader con la realidad. El presidente Luis Abinader afirma y hemos tenido como nunca persecución a la corrupción administrativa, pero de gobiernos pasados, porque hay que destacar que el único caso que está sometido y que hay detenidos es el caso de Operación 13 de la Lotería Nacional, que ya obviamente fue muy notable, donde la joven, la presentadora sacaba el bolo de debajo de sus manos. Sin embargo, de otros casos, como por ejemplo, no ha habido ninguna acusación por parte del Ministerio Público o una investigación al caso de la construcción, que es el Coral, el caso más bien Medusa, de una acusación sobre malversación en la construcción del centro penitenciario Las Parras o cárcel La Nueva Victoria, donde solamente está detenido Yana Laina Rodríguez, el ex procurador de la República, entre otras personas de su anillo. Sin embargo, nunca se ha destacado, nunca se ha llevado a cabo una investigación, unas vacaciones, por lo menos del puesto de ministro de Lisandro Macarrulla, para poder investigarlo. Entonces, ahí nos llama un poquito la atención y no coincide lo que dice el presidente con los hechos. Pero también hay otros casos pendientes. Por ejemplo, nunca se llevó a cabo una investigación sobre las acusaciones que el senador Victoria Yepp suplía al gobierno actual de sus empresas cuando esto es prohibido. Por ejemplo, los casos de la ministra de la Juventud no han sido sometidos a la justicia, no hay un procedimiento, un proceso. Y estamos hablando que si dicen de Kimberly, que bueno, se está investigando, pero ¿cuánto dura una investigación para hacer un sometimiento? En un caso como este, ya va más de un año. Y la ministra siguiente, la que la sustituyó, Luz Ndelalba, bueno, pues tampoco ha habido un sometimiento. Pero tampoco se ha hecho ninguna investigación de lugar, o por lo menos no se ha declarado, a la sociedad del caso del Instituto Postal Dominicano. Imposdón, un escándalo que se llevó la cabeza del director de ese instituto. De otro instituto también, del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, que también fue destituido. El director que puso Luis Abinader desde el principio fue destituido por acusaciones de irregularidades y escándalos de este tipo. Sin embargo, este caso, que ya también tiene varios meses, no ha sido sometido. Pero tampoco ha sido sometido, o investigado, por lo menos no se aclaró a la ciudadanía, el caso de Plutarco Arias, ni de Robinson Díaz, que lo hicieron salir del Ministerio de Salud Pública de una manera abrupta, de una manera oscura, tenebrosa. Y entendemos que si hubo intenciones y no se logró, de todos modos debía aclarársela a la República Dominicana, que fue lo que pasó ahí con las jeringuillas, con esto. Entonces, por esta razón se desvinculó a estas dos personas, al ministro y al director de comunicación del Ministerio de Salud. Sin embargo, esto no se aclaró. Pero, entonces, no hay una coinonía entre lo que el presidente de la República dice actualmente con la realidad del gobierno. Ojalá se haga contundentemente. Nosotros no creemos que el presidente esté deteniendo o diga, mira, no me toque este caso. No creo, porque no creo que se le pueda decir esto a Jenny Belenice y a Miriam Gerván Brito. Sin embargo, nosotros sí queremos saber qué ha sucedido con estos casos que hemos mencionado. Y hablábamos sobre los casos de corrupción del gobierno pasado, que hay muchos sí que están sometidos, de los gobiernos de Danilo. Ni de Leonel, ni del gobierno de Luis Abinader, hay casos. Solamente de los gobiernos de Danilo, porque esto hay que aclararlo. No queremos enfatizarlo, porque esta es la realidad contundente y definitiva. Hasta el momento, hasta el momento. Entonces, está el caso Coral 5G, donde están sometidos algunos militares de alto mando, dígase el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR. Entre otros, en este caso, el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Raimundo Mejía, aplazó para este martes 29 de marzo, a la una de la tarde, la revisión obligatoria de medida de coerción contra los 12 imputados del entramado caso de supuesta corrupción, Operación Coral 5G, como se le ha conocido. Vamos a escuchar. De la revisión de Coral 5G, se aplazó como consecuencia del pedimento de varios miembros de la defensa para que se les notifiquen las evidencias adicionales que presentó el Ministerio Público en el día de hoy, así como para que se les notifique la querella que presentó la barria del Estado en este caso. De igual forma, si alguna de las defensas deposita documentación, deberá notificarla al Ministerio Público según la decisión del tribunal. ¿En qué consiste ese documento que ustedes presentaron? Nosotros depositamos varios documentos, algunos interrogatorios, algunas evidencias que dan muestra de la vinculación de los imputados con el proceso y de cómo ha ido avanzando el proceso y además de que no hay razón para que este tribunal varíe la medida de coerción que se han impuesto hasta este momento. Maestrado, el Estado americano se convirtió en acto de servir en contra de todos los implicados en el caso, tanto Coral como Coral 1. ¿En el juicio preliminar ustedes van a solicitar la fusión de ambos expedientes? ¿Por tratar ese mismo caso? Esa es una decisión que está sobre la mesa porque todavía no tomamos y que va a depender de muchos factores, incluso de la posibilidad de si un caso puede retrasar al otro. Pero hay algo cierto, estos casos son conexos, uno es la continuación del otro, pero es una decisión que todavía no se ha tomado. Bueno, esperamos qué va a pasar con este, con el caso Coral, con el caso Medusa, también con la operación Antipulpo, casos que están ahí, muchas personas detenidas. Hacemos una brevísima pausa, a continuación más informaciones aquí, en Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. Quédese con nosotros. No se mueva. 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 CC por Antarctica Films Argentina